Los ingenieros y geólogos están estudiando decenas de agujeros profundos que aparecieron en la tierra en el norte de la ciudad de Quebec en el distrito de Charlesbourg, a finales de esta semana, los residentes están siendo instados a dejar sus hogares por lugares más seguros. Funcionarios de la ciudad sirvieron documentos de evacuación el miércoles a cerca de 15 casas y un negocio en el distrito de Charlesbourg, Quebec, donde cerca de 40 agujeros se han reportado. Los agujeros, que van entre 5 y 8 metros de ancho, han aparecido esta semana en varios campos, y en un camino de acceso residencial. Los ingenieros están llevando a cabo tres tipos de pruebas, geofísico, el uso de ultrasonido para localizar una anomalía del suelo. Geotécnicos, creación de agujeros en las zonas afectadas para evaluar los sedimentos bajo tierra. Barrido láser, para recoger diariamente los datos topográficos para medir los cambios. El agujero más profundo está a unos 5 metros de profundidad. Algunos de los agujeros se han cerrado, pero los huecos restantes desconciertan a los funcionarios. El campo es como es, no hay nada, ni árboles ni nada y se ve en todas partes algunos agujeros, algunos más que otros, como 30 o 40 agujeros por todas partes en el campo. Se puede ver que esto no es normal. ¿Se puede ver esto es un problema en esta tierra? Dijo el portavoz de la ciudad Françoise Moïse. No sabemos si es una amenaza real a su propiedad, pero preferimos no correr riesgos y pedir que se vayan. Un mapa de la zona afectada en un barrio de la ciudad de Quebec. CBC barra Radio Canadá, Moïse en estima que al menos 40 residentes han respondido a la recomendación de evacuación opcional. Dado que hay lluvia en el pronóstico, ¿prefiero pasar el fin de semana en un hotel? Dijo el residente de Charles Bourg, Jonathan Roussel a Radio Canadá. Gracias. Gracias.